Mi mano izquierda Tomé tu retrato y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí tu foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque he dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Y metí tu foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque he dolorido Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme Hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme